Bien, 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 bienvenidos a Motorazer 100, 100, 150 Bueno pues amigos, motobikers, ya estamos aquí en este tercer video Estamos completamente, pues, llenos de muchas ganas de llegar al pueblo de Chalma Mi nombre es Leo Montanari y pues es aquí en Motorazer 150 Y bueno pues como pueden darse cuenta, ya estamos aquí en el área de la Marquesa Aquí el frío se siente todavía un poco más fuerte A pesar de que todavía está, pues, claro Todavía está, pues, mucha luz Son aproximadamente las 5 de la tarde Salimos a las 4.15 aproximadamente desde la Ciudad de México Y bueno pues les estaba comentando en el otro video Estas carreteras, pues, obviamente son de dos carriles Hay altas y bajas las subidas Y bueno pues vamos aproximadamente entre 75 a 80 kilómetros por hora Y bueno pues el objetivo es llegar hasta el pueblo de Chalma Y bueno pues estoy muy consciente de que efectivamente así como calculando el tiempo Creo que sí vamos a llegar un poco ya de noche Y creo que, bueno, no tendré la oportunidad de llegar a dar gracias directamente al santuario Del señor de Chalma Pero bueno, lo importante es agradecer llegar directamente a la entrada Donde está el paradero de autobuses Y bueno pues ahí haremos un paneo Y bueno pues estábamos comentando de que efectivamente como todavía sigue este problema Del COVID-19 Creo que va a ser muy difícil De que al día siguiente esté abierto el santuario Pero lo más importante es ahorita pues llegar Estar disfrutando de estos paisajes Y como les estaba comentando venimos completamente abrigados Pero aún así se siente muy fuerte el frío Y ahorita estamos aproximadamente a 85 kilómetros por hora No quiero esforzar mucho la motoneta 125 Y les estaba yo comentando de que es una motoneta modelo 2018 Y bueno pues ya tengo aproximadamente como dos días de que la saqué del taller La llevamos a que le hicieran su servicio Las llantas están completamente nuevas Y también están rellenas de un producto para evitar las ponchaduras Y bueno pues hasta ahorita me ha funcionado muy bien Este se le cambió directamente las luces exploradoras Porque bueno más adelante ustedes se van a dar cuenta De que esta carretera cuando cae directamente la noche Pues si no se ve absolutamente nada Y bueno pues estas luces exploradoras si nos ayudó mucho Lo que no me gusta de esta carretera es de que bueno Hay unas partes, unas áreas donde si hay algunos baches Algunos parches de cemento que han puesto pues Los mismos del gobierno del Estado de México Y la verdad pues en una motoneta 125 pues siente mucho lo que son estos baches Sobre todo los amortiguadores que no son pues muy de muy alta calidad Pero bueno aquí estamos dándole paso directamente a los coches Para no tener aquí alguna fila Y trato de disminuir o reducir la velocidad Todavía nos falta mucho camino La verdad honestamente apenas estamos entrando Allá adelante hay un área donde se llama Es un parque recreativo que se llama Los Dos Potrillos Y más adelante les voy a presentar A nuestra famosísima hormiga 125 Bueno pues así se le bautizó a nuestra motoneta 125 Y bueno pues la verdad este Hay unas partes de la carretera que no me gusta Como pueden darse cuenta del lado izquierdo Pues hay parches que eso la verdad pues como que desvarea Lo que es la amortiguación de la motoneta Y bueno pues como pueden darse cuenta Esta carretera a pesar de que si está pues no muy peligrosa Este hay unas pequeñas subidas Y como pueden ver aquí pues ya vamos de bajada Este es un área donde pues hay mucha vegetación Mucha naturaleza y bueno a mí lo personal me gusta mucho Está rodeado de muchos árboles Voy disfrutando del camino pero pues también pueden darse cuenta De que el piso si está un poco medio desvariable Por los baches Y bueno pues les estaba yo comentando De que ahorita que lleguemos allá al pueblo de Chalma Vamos a tratar de ver si se puede entrar Aunque sea ahí al área de la comida Y bueno pues la verdad si nos queda mucho camino por delante Son aproximadamente ya pasan de las 5 de la tarde Pero pues todavía vemos que hay luz Estamos rodando aquí a mediados del mes de noviembre del 2020 Y como les estaba yo comentando Pues ni apenas estamos entrando A una cuarta parte de la distancia Que nos queda hacia el pueblo de Chalma Y bueno pues la verdad mucha gente ya conoce Pues este lugar, este santuario Que honestamente si está muy Muy mágico, muy especial Y bueno pues aquí les voy a presentar directamente A nuestra motoneta Esta es la 125 La famosísima hormiga Bueno pues ahorita me voy a parquear Para presentarles pues esta motoneta Y bueno pues de aquí voy a finalizar el video Para empezar a editar el próximo Que sería el cuarto Así es que les mando un saludo amigos Mi nombre es Leo Montanari Y ustedes están aquí en canal de Motorradio 150 Así es que vamos a presentar a la motoneta 125 Y que ustedes vean en que estamos viajando Directamente para el pueblo de Chalma Así es que nos vemos en un momento Y bueno pues amigos motobikers Ya me bajé aquí de la motoneta 125 Y miren ya estamos aquí disfrutando De este hermoso paisaje Y bueno pues ahorita traté de bajar Para presentarles a esta 125 Y bueno pues como pueden ver Estamos rodeados de muchos cerros Todo lleno de puros pinos Puros árboles Se ve completamente muy bueno Bueno pues aquí la verdad me gustaría Estar volando aquí el drone Para tomar unas buenas fotos Y bueno pues miren Esta es la motoneta Y ya está muy polviada La verdad si la habíamos lavado muy bien Pero pues ahí hubo unos pequeños charcos con lodo Donde se ensuciaron las llantas Pero bueno la verdad está en muy buenas condiciones Traigo aquí mi calón de 5 litros de gasolina Por si no llegara a haber alguna gasolinería cerca Bueno pues aquí vengo preparado Estas son las llantas que vienen ya rellenas Que con su producto Aquí tengo mis otras cámaras Dos teléfonos Para continuar grabando Y bueno pues esta es la famosísima hormiga 125 Que es la que nos está pues ahora si que trayendo Para cumplir este hermoso Hermoso pues reto De llegar hasta el pueblo de Chalma Así es que vamos a continuar Más adelante Voy a poner una pequeña pausa en el video ¡Gracias! 100, 100, 100, 150.